Los ingredientes para hacer las pechugas en salsa de nata y pimienta verde son Pechuga de pollo fileteada, 500 ml de nata para montar, 3 cucharadas de pimienta verde, 3 cucharadas de concentrado de buey, una copita de coñac, mantequilla, sal y leche En una sartén grande echamos mantequilla y ahí cocinamos las pechugas que previamente hemos puesto en leche Sellamos por los dos lados y añadimos el coñac, flambeamos y añadimos la sopa de cebolla, la nata, la pimienta verde y el concentrado de carne Y dejamos que se cocine unos 15 minutos aproximadamente, servimos con patatas fritas y a comer